Me siento como una docente inservible, así me siento, estando sola, sin niños, es lo peor, ella sabe que me ha tocado, como dice en la llaga, ella sabe que a mí me gusta trabajar, tenerme sin niños, mirar pasar a mis niños y que me digan adiós profe de ida y adiós profe de vuelta, pues eso me tiene el corazón quebrado, les voy a decir. Así inició su relato con Metro TV Noticias la maestra Mónica, quien desde el año 2015 se desempeña como subdirectora y docente en este centro de prebásica en el municipio de San Marcos de Colón, y que debido a una reubicación a partir del 27 de abril del año 2022, fue asignada como profesora de Ciencias Sociales en el Instituto Lempira, una resolución que finalizó el 30 de noviembre del mismo año, por lo cual en 2023 esta maestra retornó a su centro educativo donde cuenta con permanencia. Sin embargo, no había suficiente matrícula para asignarle un grado, una situación que la mantiene enfrentada con la directora del plantel. El día 13 de marzo de 2023 la directora vino y los niños míos se los asignó a las otras maestras de preparatoria. Desde ese día, desde el lunes 13 de marzo yo estoy en mi aula sola. Este año empezamos el 23 de enero a matricular, fue la orden. Ella como subdirectora se tuvo que presentar, el personal docente era voluntario, pero todas nos presentamos, solo ella nos presentó. Prácticamente abandonó su cargo, abandonó su trabajo porque se presentó hasta el 16 de febrero. Tres días consecutivos, sin justificación, es abandono de cargo. Y ella el 16 se presentó. Lo había notificado de forma verbal, el día que lo iba a notificar de forma escrita ella se presentó. Ya había distribuido los grados cuando ella vino. El abuso de autoridad de parte de la directora y de parte del asistente municipal de San Marcos de Colón, que todos ellos interinan. Pero no ha habido ninguna respuesta ni positiva ni negativa, un silencio administrativo. Abuso de autoridad de mi parte jamás la ha habido. Acoso de parte de ella si nos sentimos acosadas. La profe Fátima, donde ella llamó a reunión a las 4 de la tarde el 22 de marzo de 2023 a los padres y los hizo firmar hojas en blanco. No me invitaron y soy autoridad en el centro. Soy la autoridad, soy subdirectora aquí. Yo pensé y creí que así como está la profe Mónica, iba a haber un poco de talento entre ella y los padres de familia y mejor evita. Porque así como está ella, a todo mundo denuncia, iba a terminar denunciando a los padres de familia. Imagínense a los que íbamos a llegar. Supuestamente, no me consta, la licenciada Lucía Soriano había dado la orden de que me asignaran niños de kinder. Donde yo no puedo atenderlos porque son niños más delicaditos. Porque no tengo baño sanitario adentro del aula. Esta aula, el baño sanitario es afuera. Lo único que yo deseo es que mis niños de preparatoria regresen a mi aula. No he tenido el apoyo de ninguna autoridad, ni del municipio, ni del departamento, ni de la Secretaría de Educación. ¿Qué alumnos le voy a dar si el padre de familia es el que manda? Ellos son los que deciden qué clase de educación van a tener sus hijos. De acuerdo a la denuncia, ha habido silencio administrativo de parte de los despachos de educación en todos los niveles para resolver la problemática de este centro de enseñanza, una hipótesis que la directora descarta. No creo que haya silencio administrativo porque a todo lo que ella ha mandado se le ha dado respuesta. Lo único que he hecho y que me ha dado el poder legal para hacerlo es el Estatuto del Docente, donde ella especifica nuestros deberes y derechos. Y si han sido mancillados mis derechos por estar cumpliendo al 100 con mis deberes, entonces yo busco la autoridad, yo busco que me asista todo lo legal. A todas las autoridades las he denunciado. Al extremo de que nunca había conocido un juzgado y lo conocí por ella, el año pasado nos llamó al profesor Frineo, al licenciado Odi Valerio, que estaban ellos en ese momento en la distrital al juzgado porque ella en ese momento quería ser directora del centro educativo. El paso siguiente, si no, mis niños de tercer grado de educación prebásica, sección D, mañana no están aquí en mi aula, los voy a ir a denunciar al Poder Judicial de Cholutec. Un día pide una cosa y otro día otra. Este año pues yo le daba la dirección, no quiso. Después mandó un escrito que mandó unos grandes escritos y diciendo que la aceptaba pero con un montón de condiciones. La ley no le dice que con condiciones va a aceptar la función de directora. No tenía una resolución. A mí no me ha dado resolución la licenciada Lucía ni el licenciado Aldo Méndez. No tengo. Entonces yo hice toda esta serie de aquí como miran de condiciones para poder aceptar el cargo de dirección porque es un cargo bien delicado. Le enseñé la fianza que yo pago. La número uno dice el oficio de resolución en el cual se me reasignen funciones como directora del Jardín de Niños con los sellos y firmas que le confieran total legalidad. El sello de la dirección del Centro Educativo. Copia de todas las llaves del Centro Educativo. Que ni de mi aula tengo llaves, imagínense. Y pago fianza. No tengo llaves de mi aula. Copia del inventario actualizado 2023 de todos los enseres del Jardín de Niños a su cargo debidamente inscrito en el libro de inventario del Centro Educativo. Entre muchas de esas y son 18. No es normal que una persona está trapeando y se está filmando y dice que es que las tenemos deseadoras en la filmación. Entonces yo, por eso es que digo que no está bien. Ella no está bien. Y aquí en este oficio, licenciado Aldo Méndez, que fuimos compañeros en el concurso, que nos aplazaron a los dos al final, porque usted no pasó tampoco. Ahí estoy pidiendo, ahí en Letras Negritas, y se lo voy a repetir aquí por los medios de Metro TV. Esta reasignación de niños de segundo grado es idea arbitraria de la directora del centro. Yo lo único que quiero de vuelta son mis niños, entienda, mis niños. Yo ya no quiero ser asistente de nada. Ahí es feo. Mire mi aula, qué bonita, yo quiero estar aquí en mi kinder. Y quiero a mis niños de tercer grado, sección D de vuelta. Es lo único que pido. Y ponga trabajo en la señora para que deje de molestarme. Esto está alterando la parte emocional del personal docente. Entonces por eso les pido a las autoridades, y hoy me está viendo el licenciado Aldo, que por favor nos solucionen este problema ya de alguna vez. Urge que las autoridades de educación establezcan una solución a este conflicto, que lejos de contribuir al diseño de un entorno académico adecuado para el desarrollo de los niños, más bien genera un clímax de angustia emocional e inseguridad. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Guanergio Betancourt.